El Goku Saiyajin. Broer. Esa mierda tiene que ser épica, men. Tú tranquilo y nervioso. Andi escuchando a Taylor Swift. Se puso, se puso, se puso. A ver, vamos a ver. Me está preguntando un señor quién está más guapa. O Mayra Goni. Goni, Goni, no sé. ¿Tiene 30? ¿Tiene 30? Ah, no jodas. ¿Mi promo, bacanas? ¿Y quién me dijiste? Ah, Rosángela. Bueno, amigo. No lo sé, amigo. No lo sé. Esa pregunta está un poco extraña, amigo. Yo solamente tengo ojos para una persona. No puedo estar ahí analizando y viendo esas cosas del diablo. ¿Me sigue? No, yo no, yo no, ella no me sigue. Yo soy su fan nada más. Yo soy su fan. Yo soy su fan nada más. ¡Gracias!